¿Qué tal amigos de YouTube? En este video tenemos un iPhone 6 que le pusieron los tornillos equivocados y por eso es que hicieron un hoyo en la Logic Board. En este caso abrimos el teléfono y tenía agujerada la Logic Board. Lo que hicimos es hacer puentes en los canales que estaban rompidos. En este caso hicimos 6 puentes de un lado a otro. Esto lo que pasó es que cuando pusieron la placa de arriba que cubre las conexiones del digitizer y la LCD, la cámara, la huella digital, pusieron los tornillos equivocados. Cada tornillo es de diferente medida. Por lo menos hay 3 en la parte de abajo que son del mismo tamaño pero los dos de arriba son de diferente medida. Por si de alguna forma se te olvidan o no sabes cuál va, dónde va, es preferible que mejor no se ponga. De lo contrario puede causar este daño. Si se causa este daño es muy muy difícil recuperarlo hacerlo de nuevo que funcione En este caso pudimos hacer lo que funcione otra vez este aparato. Si les gustan nuestros videos por favor suscríbanse, denme un me gusta y compartan.